¡Reportando! 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 Un artículo escrito por la licenciada Nancy Pérez de Franjol ha decetado como una especie de polémica y protesta de la comunidad de Enriquillo. El artículo es temas de sexualidad, que es lo moral y lo anormal en el sexo. Aquí la licenciada de Franjol se refiere al bestialismo. Me gustaría que tú me explicaras primero, ¿qué es el bestialismo? El bestialismo es cuando una persona utiliza a un animal como forma de gratificación sexual, o sea, que tiene sus relaciones sexuales con un animal. Esto es bestialismo siempre y cuando eso sea algo temporal y no sea la única y exclusiva forma de obtener placer sexual, ya que cuando se convierte en la única fuente de placer que sea a través de un animal, entonces se convierte en zoología, que es una patología del comportamiento. O sea, si una persona tiene relaciones con un animal y tiene relaciones con una mujer, ¿no es una patología? No. ¿O depende de la edad del individuo? Porque generalmente el bestialismo es cuando los jóvenes se inician, que utilizan los animales... Es como el brechero. Ajá. Que vive brechando y después... Después deja eso, porque eso es un comportamiento típico en una etapa de la adolescencia, o sea, del individuo. Pero si un individuo mantiene ese comportamiento, porque el adolescente se masturba muchísimo, brechea, digo, no son todos, pero es un comportamiento generalizado dentro de los adolescentes. Muchos utilizan el bestialismo porque es la fuente más fácil, especialmente en las zonas rurales. Y se han hecho estudios por Master y Johnson, por Kissing, Hunts y otros expertos en el área de la sexualidad, donde, aunque cada vez es menos que se utiliza esa forma, pero sí en las áreas rurales utilizan los animales como forma de iniciarse sexualmente. En vez de ir a una prostituta o tener una pareja, lo usan con un animal. Parece que lo que irritó a la gente de Enriquillo es que tú citaras, que es la comunidad de Enriquillo, en la región sur, donde dice que una gran cantidad de jóvenes no usa la masturbación como parte de su crecimiento sexual, debido a que cada uno tiene una burra en el patio para realizar un acto sexual. Cuando dije, escribí eso en el artículo, no lo hice con la idea de dañar a esa región. Si cité la región es porque hay estudios realizados por una institución muy seria en este país, donde demuestran que en esa zona rural, no en la ciudad, sino en la rural de esa zona, los jóvenes tienden a, es normal para ellos, iniciarse a través del bestialismo en la zona campesina. Pero con eso no es la única zona del país. Hay otras zonas que también lo utilizan. Lo único que no hay datos, no hay estudio, investigación realizada. Ese estudio no fue hecho por mí, sino fue hecho por una institución seria, que en cualquier momento, el que quiera, yo se lo puedo mostrar, porque no lo tengo a mi mano, sino podemos ir a esa institución y ellos me lo van a enseñar y se lo enseñan a esa persona. Y si lo hice, no lo hice con la idea de dañar a la comunidad y de acusarle que todos los jóvenes lo hacen. Si no, lo hice porque hay datos de esa comunidad en específico. Pero sin embargo, yo sí sé por mi consulta y por consulta de otros colegas, que hay mucha gente que se inician con animales en las zonas rurales. Lo que pasa es que no hay una prueba científica, datos científicos. Aquí, en materia de cesaridad, nosotros estamos dando opinión. Aquí no hay datos de nada. Aquí no hay datos. Aquí lo único dato que hay son las tesis que han hecho los estudiantes de maestría en ISAPE y en el Instituto de Sexualidad Humana de la UAS. Pero después, son muy pocos. Aquí hay que hacer un trabajo enorme de investigación en esa área, porque a pesar de que la sexualidad, hay otros norteamericanos e ingleses y de otras regiones científicos que tienen datos muy buenos, todo hay que adaptarlo a nosotros, a nuestro ambiente latino, caribeño, dominicano, porque nosotros somos una isla con nuestra cultura y nuestras particularidades. Nancy, en otros países del mundo, ¿qué es común el bestialismo? O sea, vamos a decirle común comparado con este país. En las zonas rurales, sí. También se da en Inglaterra, usan la oveja. En Estados Unidos, en los campos, también, según los estudios que ellos han hecho, porque yo no he hecho ningún estudio de eso. Por eso yo te digo, es común, cada día es menos, pero sí se da el bestialismo. Fíjate, aquí yo, como hombre y como gente de pueblo, porque la mayoría de los que estamos en la capital somos de algún pueblo, yo soy de la Romana, uno sabe que eso se utiliza, uno tiene conocimiento, porque uno, si no es un amigo de uno, es alguien cercano a uno, que ha tenido relaciones con animales. Eso yo lo veo no con, ¿qué te diría yo? No como una cosa desfasada, ni una cosa del otro mundo, porque todo el mundo sabe que eso es la realidad. Aquí te decía yo, que en la normal de varones, había una chivita, que esa chivita a la pobre se ponía en posición desde que veía a los jóvenes, porque parece que el mismo animal se acostumbra. Sí. ¿Eh? Por lo menos en mi casa particular yo tengo una yegua, en una casa de campo que yo tengo en Isá, y la han utilizado, la yegua, sexualmente. Porque me lo ha dicho la gente que lo está cuidando, o sea, no una sola gente, sino de la gente que yo he tenido en estos seis años que yo tengo esa casa. Me han dicho, mire, estaban usando la yegua y eso. Entonces, es decir, que se usa. Lo que pasa es que yo dije la ciudad de Enriquillo porque hay un trabajo sobre eso, pero no es con ánimo de ganarme enemigo en esa ciudad, que yo no tengo nada contra ello, ni nada. Tú me decías que no es una patología, siempre y cuando. Siempre y cuando eso se use como un medio de iniciación en una etapa temprana de la adolescencia, y que después lleve su vida normal con una mujer. Porque hay casos, se ha visto casos de gente que después que se acostumbra a eso, no es muy común, pero ha habido, nada más tienen placer con animales, entonces ya eso es zoofilia. Entonces ya, porque ya hay una patología, una enfermedad, entonces ya eso conlleva un tratamiento, una serie de medidas, que no es lo mismo que una gente que diga, yo cuando estaba joven, el cuerpo sufre una relación con una chivita o con un burrito. Con una puerca. Con una puerca. Lo raro, lo raro que se utilice en burra. Oye, porque yo no me imagino una burra. Bueno, pero, y yo tengo la yegua y se utilizó en yegua, que también es más fuerte todavía. Tú dices una chivita o una puerquita, uno más o menos, pero una burra. Digo, está fuerte. Tiene que caramase alto, ¿verdad? Digo, no, no, solamente caramase alto, sino que quien ha visto un burro, pero vamos a seguir con este tema, después de estos comerciales. Sí, bueno, volviendo con la licenciada Nancy Pérez, y hablando sobre el bestialismo. Nancy, tengo entendido que para utilizar estos animales se le amarra las patas de atrás. O sea, no se le dejan las patas sueltas, porque yo me imagino que una patada de una burra es esa. No, generalmente le amarran la pata, y si son animales muy altos, se encaraman en algo para poder lograrlo. El rabo no impide. No, eso se lo agarra nada más. Digo, uno se ríe de estas cosas, porque ya a uno le da de uno, pues uno lo ve como algo raro, tú entiendes, pero quién sabe si un joven lo ve tan común y tan normal, porque se están viendo cosas ahora. Lo que uno, ya que estamos hablando contigo, que eres sexóloga, y viendo las aberraciones que existen en sexología, como por ejemplo la acropofalia, coprofagia, la necrofilia, la urologamía, o sea, tener con el cremento, ¿cómo se tienen relaciones con el cremento? ¿Qué hacen? Hay gente que la hacen comer o se la untan y sienten placer. Con el cremento. Esos son los que en otros países más adelantados se le llaman verdaderas aberraciones. Sí, eso es como la necrofilia. La necrofilia tiene relación con un muerto. Tú te imaginas, la mayoría de las personas lo que le tienen miedo a los muertos y le da asco y cosas, y sin embargo el necróforo lo que le gusta es tener copulación con la muerta. Sí. Nos encontramos grandes que una persona tenga sexo con un animal. Sin embargo vemos aquí con cierta indiferencia de cómo se violan día a día en niñas y niños. Y yo creo que es peor un violador que una persona que tenga sexo con un animal. Yo creo que es más dañino. Claro que sí, mundito, porque tú te imaginas una niña o un niño, el daño no es el daño físico, porque lo físico no es nada, o sea, el daño psicológico para toda la vida. Mira, yo tengo pacientes que han sido violadas o abusadas, porque no solamente la violación que es con penetración, sino el abuso cuando le tocan de niño y en sus zonas, en su parte íntima, sexuales, eso le deja un daño psicológico tan profundo que muchas veces eso se oculta en el inconsciente, se calla, no se dice nada, porque lo peor de eso es que el niño o el adolescente violado, abusado, tiende a dejarse intimidar del violador y no lo dice. Y eso puede salir a los 20 años, a los 15, a los 30, no es de una vez que sale, pero ese daño es permanente y es muy profundo. Aquí no hay pena, que te digo, yo aquí un violador sale libre en cuestiones de minutos, porque aquí hay gente que tiene 26 expedientes de violaciones, sin embargo están en la calle haciendo lo mismo. Y lo peor es que a esa gente no se le pone un programa de rehabilitación, porque no hacemos nada, le podemos dar 20 años de cárcel, no importa, no es la cárcel, es rehabilitarlo, o sea, darle un tratamiento para que si vuelven a la calle no lo vuelvan a hacer, concientizarlo. Y lo más agravante de todo es que un niño molestado o violado sexualmente tiende a, si no se le da una ayuda psicológica adecuada y eso, son en el futuro gente que tienden a molestar niños y a violar, no es que siempre se haga, pero hay una alta incidencia de que los molestadores fueron molestados cuando niños. Exacto, y ahí viene mucha aleriana, mucho homosexual y una serie de... Y no solamente prostituta, porque entonces pierden su autoestima y al perder la autoestima tienden a tener conducta no adecuada, o sea, se tienden a ser promiscuas y eso, causa de su propio conflicto interno. Aquí hay que ponerle carácter a eso, las escuelas tienen que tener, se tienen que educar a las personas en todas las escuelas rurales y de la zona urbana, personas adecuadas que puedan detectar por el comportamiento de un niño que tenga malas notas, que tengo que ver qué es lo que está pasando, de investigar, porque a través de la escuela es la mejor forma que se pueden dar cuenta de que ese niño está siendo violado o abusado sexualmente dentro de su casa, porque cuando es el padre que lo hace o cuando es un amigo íntimo es muy difícil, se dejan intimidar, entonces no tienden a buscar ayuda en la familia porque no tienen confianza, pero si hay alguien calificado dentro de la escuela que lo haga, entonces puede tomar parte en el asunto y dar a tiempo de que ese niño ha sido violado o que está siendo molestado o que está siendo violado y buscarle remedio. Aquí también hay que tener instituciones que esos jóvenes puedan rehabilitarse y hay muchos profesionales en ese campo que no están haciendo nada, que no lo están empleando, sin embargo lo necesitamos porque cada día la incidencia en violación es mayor en nuestro país. ¿Cómo no, Nancy? Te vamos a dar las gracias por este momentito que ha pasado con nosotros y luego vamos a conversar sobre cuáles son los mayores problemas sexuales en la República Dominicana, los mayores casos, que tiene que haber algo específico que sea más común que el bestialismo, que no creo que sea tan común. No, porque el bestialismo eso no es una cosa tan común ni nada de eso, eso yo lo cité como una forma de lo normal y lo anormal, como dice mi artículo, pero no porque eso sea tan recurrente ni nada de eso. Como no, bueno, yo creo que la gente de Enriquillo pues ya se debe sentir más tranquilo, esto es un artículo científico, no es una cosa para hacerle daño a nadie, ni a ninguna comodidad, pero tú sabes que siempre que se hacen estos tipos de estudios, pasa algo, pero es importante que pase algo porque así entonces uno lo comenta y si no hubiera sido por el escándalo, a lo mejor tú no estuvieras hablando ahora. Gracias, mundito, por invitarme a tu programa y estoy a las órdenes cuando viene. Gracias.